¡Buenos días amigos! Bienvenidos a otro video de los Samuski Vlogs Hoy vamos a ir a sacar mi licencia ¡Hola! Yo a la mañana vi para traer los papeles que hicimos del notario Que traducimos su... ¿Cómo se llama? La licencia de México Y entonces ya tengo todo el notario Vamos a ir a ver quién nos dice ¿Puede ser que nada más nos dan ya? Sí, pues sí, ella dijo que solamente necesitaba esta licencia mía traducida de español a hebreo Y que ya se hacía el cambio a la licencia de Israel Y posiblemente a lo mejor hoy me dan la licencia Eso espero Andamos moviéndonos Bueno, la muski empezó a moverse hoy en taxi Porque el auto lo tenemos en reparación Sí amigos, el aire acondicionado del auto Tronó ¿Y saben cuánto le costó a la muski? ¿Cuánto va a costar? Muy caro Mejor que no se ponen amigos Pero está muy caro este cambio de lo del aire acondicionado No sé exactamente qué es Pero el auto lo dejó ayer el amuski en el mecánico y nos lo van a entregar hoy ¿A qué hora? Yo le dije como hasta las 3 yo vengo, ¿no? Bueno, yo quise mover también en tranzones públicos Pero no queremos estar ahorita donde hay mucha gente Con tranzones públicos Y dijimos vamos a dejar el carro más seguro Por los bichos que andan Ahorita rondando en todo el mundo Así que mejor preferimos movernos en taxi Y pues ya pedimos, estamos esperando La cita la tenemos a las 11 Son como las 10.20 10.30 Y pues vámonos antes por cualquier cosa Ya no pueden llegar Aquí ahorita muy popular Se hizo una aplicación que se llama Yango Y con esa aplicación pido los taxis Entonces a la mañana que viajé me gustó muy barato Hicimos una vuelta de una hora y media Y yo sorprendí, híjole Me gustó muy bien el taxi Porque antes estaba Bueno, todavía está la aplicación de Get Que es muy famosa aquí Y muchos choferes pasan a otra aplicación de Yango Porque como que se le hace a ellos También más barato manejar esta aplicación Ya llegó Vámonos Vámonos Miren la emoción, miren Ay, que eres la suertuda A esto yo le llamo Como en esta película de Will Smith ¿Cuál? Felicidad Esa escena donde él sale del trabajo La que le dan el trabajo y hace así Qué locura Chicos, nosotros estuvimos ahí atrás Es la secretaría de transporte Pedimos cita con antepasado, ¿no? Se dice Sí, unos días antes Entonces llegamos ahí Y esperamos como cinco minutos Nos llamaron Llegamos Nos dimos todos los papeles Y ella dice Bueno, ahorita les voy a dar su licencia Bueno, les voy a enseñar el otro lado de papelito Porque hay datos ahí Sí, de ella Y este papelito Después Tuvimos que pagar 220 shekel En el postal que está aquí al ladito Y... Dijeron que su este Licencia de manejo de plástico Le van a mandar a su casa Pero con este Yo puedo manejar Ay, sí, con este yo puedo manejar Sí Con este yo puedes manejar Amor, dame las llaves del auto Ay, no sirve Está en el mecánico Ay, felicidades Gracias, señorcito Pero aparte ahora tenemos que hacer seguro Sí Voy a marcar ahorita mismo El auto Marcar y hacerte el seguro Sí, por favor Ándale Vamos a pedir auto Porque no tenemos Vamos a marcar y hacerte el seguro Tomamos Bueno, vamos a primero pedir el auto Para... Ay, tienes que hablar también Para ver si ya está el... Sí, tenemos que ir Arreglado el auto Voy a marcar ahorita Y preguntar Amigos, yo puedo manejar ¿Puedes manejar? ¿Puedes creer? Vamos a ver si me acuerdo Ya puedes oficialmente manejar aquí Imagínense la emoción que siento A ver Después de seis años de no poder manejar Qué cosa Híjole Qué bueno que agilizaron todo esto, amigos Porque antes era de que no sabían Y a lo mejor no importaba que tuvieras esencia Tal vez tenías que tomar clases Y... Sí, eh, la verdad Ahí en Tel Aviv Qué emoción Sí, estoy muy emocionada Va a marcar a mi seguro Bueno, vamos a marcar a seguro Y ahorita vamos a... Tal vez a recoger el auto Si no, vamos a la casa Y luego vamos a recoger el auto Uuuuuh, no me importa hoy ¿Qué es esto? Hoy nada me puede hacer enojar, amor Y yo, yo, el más feliz hombre del mundo Sí Ahorita entramos a la tiendita aquí que es... Farmacia ¿Cómo es tipo farmacia? Yo marqué a mi agente de seguros Y dice que me va a regresar la llamada Y también el carro en media hora va a estar listo Entonces todo está súper Y aquí llegamos para ver qué tal van los geles antibacteriales A ver si hay todavía Vamos a checar ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace aquí? Bien, es un poquTwTach Ahora vemos Hacemos varias vueltas Y no veo En ningún lugar que está el gel antibacterial pero no tal vez dentro de la farmacia nada más estuvimos ahí como en medio farmacia es tienda farmacia entonces ahí dentro de la tienda no podías encontrar ningún gel nada más todos los genes y pusieron como sprays antibacteriales que es ahorita es lo que más se vende pusieron dentro de la farmacia pero cuando estuvimos esperando para entrar ahí en la farmacia habían como dos personas con tos y mocos y dijimos no no mejor no acercar ahí y ahorita está poniendo su gel antibacterial si quería comprar porque ya nada más tenemos esta y otra yo sé que se puede hacer gel antibacterial en la casa pero personalizas alcohol y no vimos que tampoco alcohol estuviera fuera sólo adentro de la farmacia sea adentro y yo vi que esta que vende por ejemplo a las personas cada persona que vende pone gel para las manos cada persona tenía su gel para las manos y empezaron con nuevos productos que jamás se había visto para limpiar cosas así con spray y todo esto antibacteriales ponte tu gel mamos y no quiero que me afecte esas compañías de que les van a hacer los más ricos y las más y no se imaginan cuando hablan el disco de méxico se acabó un montón de cosas ahí hay que ponerlos a hacer máscarillas a ver voy a limpiar aquí también la cámara les voy a limpiar chicos miren qué bonito por acá amigos ya subió la temperatura amigos me vine con este suetercito bien delgadito pero aún así ya tengo calorcito que rico ahorita somos como que a 23 grados algo así ya se acabaron las lluvias bien venido el sol y muchos dicen que con el sol seguramente este picho va a terminar entonces esperemos que que así sea como se dice en muchas partes pero también se dice que esto es como un mito que porque hay un un que salió no sé en dónde que siguió propagándose en un país que no recuerdo que es muy caluroso entonces dicen que puede ser mito también no sé como yo vi en las noticias 27 grados no sobrevive y aquí en israel mucho calor ya mucho calor chicos ahorita estamos con el mecánico aquí se llama mecánico joseph por lo que evito son mecánicos rusos todos rusos pero estos que llevan muchos años muchos años aquí y este lugar de mecánico me recomendó mi papá y hace bien trabajo papá dice a él hace muy bien trabajo porque una vez el vio cuando hay uno como chiqui chiqui metes como se llama este tornillo a veces una vez él metía tornillo y el tornillo no entraba entonces él sacó el tornillo hizo para que ésta en limpia y luego el tornillo sabes y dice yo vi en uno de estos de mecánicos que meten hacia fuerza y que el tornillo y ya dice lo rompe de ahí dentro y éste no lo sacó lo limpio cada tornillo como que cuenta y bien super ahorita casi el carro está listo y lo más importante ella ya puede manejar el carro porque ya marqué a mí se aseguradora tengo seguro y tenemos los dos seguros para el carrito como ves soy tan feliz como una lombriz si voy quiero yo todavía yo creo que todavía ni entendemos lo que pasó si no entendemos no entendemos estamos en medio choc que ella puede llamar tomar la llave y manejar el auto toma la llave de la amor pero saben que amigos lo que queremos es esperar a que pase a que venga el Shabbat porque es cuando menos hay autos para que yo empiece a practicar tengo que mover un poquito porque obviamente aquí las señales y todo es como un poquito diferente a México en México hay la hora que no tiene señales no hay semáforos no mucho mira sigue la línea es pintado todo en el piso si hay todo pintado no hay problema híjole que oscura wow tenemos el auto si amigas habemos auto air conditioner air conditioner ay 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 carrito que susto nos haces ahorita está como congelador mi amor siiii yo imagino que a la casa no? siiii tengo que preparar el video del día de hoy te quiero decir manejar pues vamos a manejar tal vez a la casa damos unas vueltas que te parece? ay está bien buenísimo ya puedes amor ya el carito es tuyo como sale aire si que rico congelador ay si wow justo estamos listos para el verano para el verano ay que bueno amigos ahora si ay que venden ahí miren está lleno dicen les he dicho donde está lleno está bueno si este lugar lleva aquí como 20 años y de que es? schnitzel ahhh schnitzel porque aquí en esta área es zona como de fábricas ok? entonces mucha gente no lleva comida a la casa y él vende 20 shekel por baguette con schnitzel super y le compran siempre viene lleno aquí si está lleno porque no hay... justo a las 12 cuando salen a comer mecánicos, trabajadores y rico rico hace oye amor sabes que cosa he visto ahorita que estuve ahí? ajá eh pasaron bastantes bastantes autobuses iban vacíos ¿todos? ¿todos autobuses? todos autobuses con dos o tres personas no más y son ya 12 21 estamos aquí en Tel Aviv ¿no? qué raro entiendo es que dijeron en las noticias ayer habló el primer ministro ajá y pues dijo unas cosas que pues tuviéramos cuidado porque podría haber... dijo no dar la mano a nadie ni besar a nadie él dice si quieres saludar a alguien salúdalo así y ya sí y pues ahora veo que en sí en el transporte público no hay mucha gente y lo que sí es que no veo gente con cubrebocas eso sí no se ve la gente anda normal todavía no todavía la gente no se alarma tanto no hay tanto pánico entre la gente pero pues está bien todo está controlado no pues sí ahorita ¡ay qué rico ahora sale! sí se siente rico me gusta bueno costoso pero... costoso pero sabroso yo me imagino cuando... pero justo ¿no? cuando está el auto ya no podías andar en autobuses me la pido ¡ay estás picoso! te pica la barba fíjate que tú también es que últimamente me he quitado los vellitos que me salen en la cara con esta... y dice la música que me siento picota ¡ay qué malo! ¡ay! y decídete amor ¿quieres que me quiten los bigotes o que no me los quite? no se pueden las dos cosas no, no quiero no puedes estar suave... eh... con bigote no puedes estar suave no, no se puede no se puede tenemos que no se decide ya voy a dejar... la cara... me voy a dejar los bigotes no voy a dejarme bigote se pone crema de vid para la cara no, porque la crema te irrita y a mí me salen granos decídete ¿me quieres con bigote? sin granos? no, ¿qué bigote? ¡oh no! mujer con barba decídete o sin bigote con granos es difícil decir sin bigote con granos o con bigote sin granos ¡no! sin bigote con granos no granos por bigotes ¿qué es esta mujer peluda? ¡híjole! yo prefiero bigote sin granos porque los bigotes no suelen mucho como el que ya que se tapan bueno ay amor vamos a la casa y ya ay ya se me olvidó ¿qué iba a decir? quiero preparar mis sopes ¡ah! eso que ya decía ¡ah! voy a preparar mis sopes que tengo en la casa harina tú con tus sopes y tengo este chilorio y carnita esa que nos trajimos tengo carne para asar en la casa tú hables mis sopes amor eso ¿cuál sopes? para la comida pero en la tarde nos vuelven a dar hambre otra vez sí unos sopes tenemos ahí qué rico no soy fan de sopes te digo ¿no? no soy fan yo creo que una vez probé no te los comas una vez probé y... claro que no te encantaron yo recuerdo que lo tenemos en video cuando te hice los sopes y tú qué rico pero tú hiciste no compraste unos sopes hechos de masa tal vez nos vienten a miski cuando pruebas la comida no tú ahorita quieres prepararme cosas que vienen en sobrecitos hechas a mí con esto no compras cuando tú hiciste los sopes solita wow nada que ver nada que ver ahí está vamos a probar la carne de sobrecito y vamos a decirles qué tal yo solo imagino sacas el sobrecito haces tu sope ¡vájala! ¡oh no! bueno otras comas saludable sí vamos a probar a ver qué tal sale y ahorita lo vemos allá ¡oh! me dio frío jajaja 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 ¿qué pasao? jajaja jajaja es emocionante verme ahora de este lado del auto sí ¿verdad? porque ya no me van a decir ¡ay! Jake es el único que maneja ¿por qué? Erika no maneja digamos que siempre me graba así de acá de acá para abajo jajaja ok déjenla hago el asiento para acá porque vemos que tiene las piernas muy largas ahorita tú eres la jefa del auto ahorita este es mío jajaja porque aquí no me deja poner aquí mi codo sí es cierto wow qué raro se siente sentado de este lado del auto híjole miren cómo me veo enorme aquí ya a ver a ver si me acuerdo amor ¿saben que sí? jajaja opale miren miren como se les iba a dejar voy a pasar los topes como tú jajaja jajaja aquí derecho sí dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida jajaja jajaja no manejabas bien me gustaba como ella manejaba en México no ella maneja cuidadoso y y se siente así como que frágil el auto me gusta sí la muskia es muy brusco cuando él frena frena así que hasta me hace no siempre jajaja jajaja es este botón de este lado ajá ¿viste? sí exacto nada más la próxima vez cuando entras tienes que poner este porque estaba un carro atrás de ti y te frenaste de repente ni lo vi jajaja ni lo vi jajaja ni lo vi jajaja el hizo pi para atrás entendiste ay mi guapita chofera mi vida felicidades bapá gracias tengo miedo de sacar el cloche que se lo hace el otro así bueno me llegaste a sanos y salvos sanos y salvos a la casa es bueno bueno vamos hasta el sábado entonces jajajaja ahorita que llegamos a la casa vamos a intentar sacar a Vichy para pasear afuera ya le pusimos su correa a ver si era la puerta corre 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 que se empieza a desesperar Vichy mira Vichy mira mira que va afuera opa pusimos una correa de gatos para él mira Vichy y va a pasear todo bien todo bien está muy espantado ven chiquito ven háblale ven chiquito pero si camina con esta como crees vamos a dar dos vueltas y ya lo subimos para que no se espanten Vichy está vacunado no se preocupen ay mira Vichy está muy bien mi guapo ¿quién es este guapito Vichy? ¿quién es este precioso? ¡Opa! Ahí está corriendo jajaja eso jajajaja déjalo déjalo que disfrute me voy a bañar de regreso andale sí le encanta esculate mi gatito ay 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 mira que la vida divertida jajajaja bonisimo Mi sucio chiquito gato. Muy bien, Michi, muy bien. Mi precioso gatito. Le gustan estos lugares, ¿no? Para esconderte. Michi, ¿quién está afuera caminando? Gatito. Le habla, miren. Es que los tomase de ayuda. Sí. Ven. Silvestre, ¿qué pasó, Silvestre? ¿Eres el amigo del Michi? ¿Eres el que le grita a la noche? Sí. Vamos, Michi, ven. Ven, ven. Muy bien. Ya, ya, ¿qué sabe? Ya, ya, ¿qué sabe? Muy bien. Muy bien, Michi. Ya sabe. Solito, ¿no? Solito, chico. Muy bien, Michi. ¿Qué es este? Columbus. Michi en Colombo. Híjole. Muy bien. Muy bien. Michi. La primera, Michi. Cansó. Sí. Mucho para el estrés el día de hoy. Híjole. Qué aventurero, Michi. Guau. No sabías que vas a hacer esto. Sí saliste, mi guapito. Sí saliste, mi gordito. Más bien, no es que quiso, lo obligamos. Pero sí caminó con la Corea y todo. Opa. ¿Qué pasó, mi gato? Ya poco a poco, él va a saber que esto es para pasear. Exacto. Muy bien. Muy bien, Michi. Muy bien. Muy bien, mi gatito. Ah, sí. Calentito. Vosiste rico. Súper. ¡Qué encantó! Sí. NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ CC por Antarctica Films Argentina